hola mi gente bienvenidos una vez más a un vídeo en silvio gamer rome disculpen que no había subido vídeo antes pero aquí estamos con este juegazo mobile de móvil que se llama war fast global operation gente es un juego que lo podemos ver sol bueno comenzamos nuevamente en esta partida puede ser por equipos hay diferentes modos de juegos en este por equipos nosotros lo que debemos hacer es el equipo de completen más kills o más puntos más kills creo que son 30 40 es el que gana miren ahí primos cabecero no lo mejor de todo cambiamos de arma o no muy bien mis compañeros me ayudaron y que debajo de vida vamos a curarnos ahí tenemos las placas al estilo talos gut igual son gente nos hemos curado ahí hay algo que recoger dice recoger pero no veo nada que será el girasol muy bien cabecero gente a esta racha de muerte 2 disparo a la cabeza todavía no hemos recogido parece el paquete que dice recoger me parece por encima y no creo que tengo que demorar más tiempo el enemigo ha batido racha por 3 disparo a la cabeza mire importante dar en la cabeza gente ya que eso hace que acabemos con nuestro enemigo más rápido antes que él acabe con nosotros y para hacer boxes ahora en este momento gente tengan duro imagínense cuando estemos persona a miren por poco y mi vida quedó a un mínimo bueno el escudo más que todo recuperamos escudo me queda uno bueno bueno creo que me ha olvidado de ir a recoger el paquete vamos a irlo a recoger allá vienen dos no apúntele bien saben que lo más interesante en este juego creo que va a ser jugarlo en con emulador gente en computadora se imaginan ustedes ya que en el móvil en el teléfono a veces hay un poquito de dificultad al momento de apuntar y disparar porque el disparo creo que bueno en esta ocasión parece que si es automático y si es automático no se nos da mucho problema pero imagínense poder jugar con un mouse con una sensibilidad que quieras va a ser rápido aunque de por sí ya para jugar el primer la primera partida creo que estoy haciendo buena partida estoy apuntando muy bien a la cabeza estoy dándole duro y vamos ganando 24 18 24 18 aquí está el paquete vamos a recogerlo en un enemigo un enemigo asómate salió huyendo lo único no ya no quedó un toque no no recarga no todo un tiro a la cabeza me salvo ahora no hay ahí están apareciendo y me están dando dos por la derecha a ver qué pasó con el de la derecha que pasó aparecerá otro lanzamos una granadita explotó nada no nos llevamos a nadie llevamos ventaja 31 21 32 21 vamos ahora sí recoger este paquete como como lago no nos sale el paquete como lo puedo recoger no me estaba bajando vida a mí lembro muy bien disparó la cabeza placas ya no tengo así que está difícil vamos a probar la escopeta que la tenemos que no hemos usado para nada no ándate uno quedan dos quedan dos no bro bueno me llevé dos con las justas dos y a revivir 37 26 ahora si nos hemos ido con la ventaja ahora si las placas están renovadas de nuevo todo bien el paquete a uno no lo recojo bro no se lo intentaba recoger varias veces pero me aparecen nuestros enemigos quiero recogerlos vamos la cabeza el sobro otro más pero viene con escopeta bueno me dio chance el escudo es muy bueno el escudo es muy bueno dice reunidos ir a son reunidos ahora sí ya me enoje gente vamos ahora sí por ese paquete no sé qué me darán ahí a ver a ver a ver se me fue la mira no 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 voy a morir no morí gente no se me fue la mira mal el teléfono algo complicado jugar bro y bueno veamos quiero recoger ese paquete pero no lo veo y ya creo que ya no está así ahí está el paquete me disparan por la espalda punto hasta el final de la partida 3 son 50 puntos gente 50 puntos para ganar la partida y nos faltan 3 veamos me disparan por derecha por atrás por donde por donde recoger el paquete quedan dos puntos pero a mí ahí está recogiendo el paquete muy bien que me dieron no sé no recoge el paquete y me tomo por eso no lo quería recoger pero podemos ver que la persona que me tomó tienen un arma con timbro podemos ir comprando skin y todo lo demás en este juego lo mejor de todo es que es un juego free to play o sea gratis y hemos ganado victoria pro y yo hice 43 puntos ahí podemos ver la puntuación y pues podemos reclamar las recompensas que nos irán ayudando a obtener nuevos artículos como granada dinero para comprar skins y todo lo demás y el oro como podemos ver también arriba ese creo que es con para poder comprar skin y muchas cosas entonces mira yo tengo para armar en mi arma o colocarle mira señores una vida una vida una vida una mira gente y pues también a través de vídeos puedo yo conseguir miren oro y algunas otras cosas no te lo pierdas por favor te dejo el link en la descripción y si te gustó el vídeo más vídeos como este aparte de los tops no dudes en escribirnos en comentarios así que bro gracias por esos por esas suscripciones gracias por ver mi vídeo y nos vemos en una próxima ocasión recuerda que soy silvio rome mi canal se llama silvio gamer rome hasta la próxima cracks